Amigos, feliz día, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Enfoque Global. El día de hoy, el día de hoy, tengo el gusto, tengo el agrado, tengo el honor de tener a una joven venezolana, o por joven muy experimentada, ya la van a conocer, que entre otras tantas cosas, profesional, en contabilidad de la Universidad Católica, especialista en temas de auditoría, y ya les comento por qué estos temas de auditoría le han sido tan útiles y por qué ¿De quién se trata? Es nuestra embajadora en Bulgaria, con concurrencia en el norte de Macedonia, Albania y Montenegro, se trata de nuestra querida, la licenciada Estefanía Meléndez. Estefanía, bienvenida. Muchas gracias, embajador. Muy honrada de su invitación. Bueno, Estefanía, tienes un currículum, pero además que un currículum, una tarea muy interesante que has venido cumpliendo en Bulgaria. Yo brevemente comento, por ejemplo, que has venido colaborando con la mesa de enforcement de la Embajada Norteamericana para el levantamiento, por ejemplo, de sanciones a Rusia. Gracias, en toda esta área del telón de acero. Además, has venido trabajando en temas de lavado de dinero, cómo impacta esto en toda Europa, en fin. Cuéntanos un poco de esta experiencia tan interesante y tan vigente en tiempos de guerra, de guerra de Rusia hoy en contra de Ucrania. Muchas gracias, Orlando. Pues sí, mira, aquí en Bulgaria, bueno, ya yo tengo 13 años viviendo aquí en Bulgaria y bueno, desde que llegué he seguido mucho el activismo por nuestro país, a pesar de que éramos muy pocos. Y siempre lo mantuve, pero también aprendiendo, ¿no? De la región muchísimo, ¿no? Vivir aquí también fue un choque muy grande el cambio, ¿no? De Venezuela y cuando estás aquí absorbes sin querer todo lo que es la cultura y obviamente también sobre Rusia. Porque aquí en Bulgaria hay mucha influencia histórica también, muchos lazos. Entonces, yo me interesé muchísimo desde que llegué a Orlando en estudiar y en aprender todo lo que era lo relacionado con Rusia. Porque ella venía siendo un aliado del régimen. En ese entonces, bueno, estaba Chávez. Y resulta que con el tiempo esa relación fue evolucionando y yo me dediqué mucho a hacerle seguimiento a esa relación. Y bueno, ya vimos como como esa relación se hizo cada vez más estrecha y cuando el gobierno de los Estados Unidos sanciona PDVSA, entonces fue que vimos como como el régimen de Maduro sea, digamos que se agarró de Rusia y su sistema financiero para evadir esas sanciones. Y justamente aquí en Bulgaria a principios del año dos mil diecinueve se descubrió, digamos que un gran esquema de lavado de dinero donde pasaban también, donde se evadían muchas de esas sanciones y pasaban por Bulgaria. Y aquí se congelaron muchas cuentas de proveedores privados de PDVSA y del Estado que estaban muy relacionadas también con las compañías de de Alex Saab. Y por eso aquí tuvimos también la visita de los de los alacranes en ese momento y todo este escándalo. Y entonces, por supuesto, dentro de nuestras funciones, como tú bien sabes, para garantizar los los intereses del pueblo venezolano, se tuvieron que hacer muchas investigaciones y cooperaciones también con el gobierno de Estados Unidos para entender cómo era ese esquema. Y todo estaba siempre mezclado y todo estaba siempre mezclado y llegaba a Rusia porque ellos, digamos que facilitaban esos mecanismos a través de bancos rusos donde Nicolás Maduro depositó el dinero público de Venezuela. Y bueno, y ese era solo un ala, pero es un esquema muy complejo basado en el esquema de offshores. Y entonces en esas investigaciones descubrimos que había una gran dependencia del régimen de Maduro hacia Rusia, que hoy, con todo lo que está pasando, queda al descubierto y sobre todo lo relacionado que estamos nosotros con lo que pasa actualmente en Ucrania y que nos afecta muchísimo. Trabajado directamente con la oficina de activos extranjera de Estados Unidos, con los FAC, con el Departamento del Tesoro. Estas sanciones, Estefanía, que se han levantado recientemente en contra de Rusia, impactan duramente también al régimen de Caracas. Totalmente, totalmente, Orlando. Porque, bueno, Nicolás Maduro, en su afán por mantener el poder en Venezuela a toda costa, bueno, ellos creyeron que si se arrimaban a buen árbol, ¿no? En este caso Rusia, ellos iban a estar seguros, ¿no? Porque Rusia también ya tenía fuertes sanciones que venían también desde su anexión de Crimea. Entonces ellos han sido expertos en crear estos mecanismos para evadir las sanciones. Y bueno, ha sido como que Rusia ofreció, digamos, que sus servicios financieros y Maduro cayó. Simplemente cayó en eso y puso gran parte de los activos de Venezuela, de PDVSA, en bancos rusos. Entonces, hoy esas sanciones que están impuestas sobre Rusia por esta agresión, esta guerra en contra de Ucrania injustificada totalmente, son una extensión, unas sanciones para el régimen de Maduro, porque él puso mucho dinero allá que ahora no tiene acceso. Entonces él está doble sancionado. Sí, bueno, recordemos que mudaron la oficina hace unos cinco años que tenían en Lisboa, de PDVSA, hasta en Moscú. Ciertamente ahora quedan atrapados en esta cadena de sanciones. Pero el tiempo ya se nos ha acabado en este primer segmento, mi querida embajadora. Vamos a ir al corte. Te dejo ya la ventana abierta para que vayamos pensando, para que me des tus calificadas opiniones ya entrando en materia de la guerra, sobre esta invasión, esta agresión que ha emprendido el señor Putin en contra del pueblo, en contra de la nación ucraniana. Es nuestra querida embajadora en Bulgaria, nuestra querida Estefanía Beléndez. En segundos volvemos con ustedes. Por cierto, padre de dos niñas, ya me contarás, madre de dos niñas, ya me contarás si hablan búlgaro, si hablan inglés. Creo que también hablan español, por supuesto. Ya venimos con ustedes, con Estefanía Beléndez, aquí en Fockeball. Gracias. 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 Gracias.